Yo creo ¿Qué es esto, señor? Qué salvajada, sí Ay, por Dios, ven ahí ¿Alguien está grande? Mi mamá, mi hermana ¿Qué es eso? Marica, están robando a la gente Sí, sí, están atracando Están atracando a todo el mundo Son esos desgraciados marihuana ¿Y cómo los están atracando? ¿No ves cómo les rapan los bolsos y las maletas? Mira, ese se cayó Ay, qué pecado Yo creo que están robando Están robando Están robando en ese Hicieron un botín ahí con el CIP y con este Para robar a la gente Y estos hijos de madres no hacen nada Marica, pero es que dos pelagatos, cuatro Mira, mira, cuál es este Mira, están robando los almacenes Ay, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya llegaron los apoyos Eso sí que les den Marica, levántelos ¿Qué les den? Uy, chue, punto Ay, no podemos salir ahorita, Dios mío No, no, yo no salgo de acá Yo tampoco Yo me quedaría acá un rato No, yo no salgo No, ya se fueron los hijos de madres Sí, no, sí, no Sí, no, no hay algo Ay, Dios, calofríos Ay, Dios mío, que calofríos Dene, Dios mío Toc, vería A ver, Dios mío Es que también No, abracan, a la vez ¿No? Sama muy alta Sí No 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 No